Hola Hola amigos, bienvenidos a Modo Salud Deporte. Esta es una serie de videos donde lo importante es cómo aprender a nadar rápido y fácil, cómo ejercitarse para nadar mejor. El entrenamiento de la natación no solo debe ser algo exclusivo del agua, sino que pueden adaptar ejercicios fuera del agua para que nos sean útiles en nuestro entrenamiento específico de natación. El llamado entrenamiento en seco es tan importante como el de la piscina para progresar en el agua. Si eres pro, lo necesitas y si no, te vendrá de maravilla. Hoy te traemos natación, 4 ejercicios para hacer fuera del agua 2018. Pero antes, dale un like al video si te gustaría que hiciera más videos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Deja un comentario de que te gustaría el siguiente video. Antes de comenzar cualquier rutina de entrenamiento, debemos hacer el acondicionamiento neuromuscular. Realizaremos un circuito con 4 estaciones. Cada ejercicio tendrá una duración de 15 segundos. Debemos repetirlo 2 veces. Estación 1. Iniciamos de forma ascendente con abdominales en pareja, pasándole a tu compañero un hula hula o cualquier objeto que tengas durante 15 segundos. Luego cambia en esa misma estación a 15 segundos de abdominales de remo. ¡Gracias! 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 Estación 2. Con ayuda de dos mancuernas, vamos a hacer este ejercicio con ambos brazos, durante 15 segundos. Inmediatamente combinamos con 15 segundos de abdominales de remo. Aquí arriba te dejaré otra sesión de entrenamiento seco para el desarrollo de la fuerza a nivel general de todo el cuerpo. ¡Gracias! 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 Estación 3. Utilizaremos una barra que tenga un peso moderado y realizaremos sentadillas durante 15 segundos. Inmediatamente combinamos con 15 segundos de abdominales de remo. ¡Gracias! 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 Estación 4. Estación 5. Con ayuda de dos pesas muy ligeras, vamos a hacer este ejercicio durante 15 segundos. y finalizas con 15 segundos de abdominales de remo. Aprende a nadar rápido y fácil, pero si ya eres un nadador, te ofrecemos tips de técnica y metodología. Mi objetivo es que aprendan muchísimo, tengan todas las herramientas para que alcancen sus metas. ¿Sobre qué otros temas quieres un video? ¿Tienes alguna pregunta? Comenta aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de mis próximos videos. Nos vemos pronto.